Las imágenes hablan solas. La policía arresta a Elizabeth Vega, arrastrándola por los cabellos desde la acera hasta el centro de la calle, donde es maniatada brutalmente. Gracias por ver el video. Mientras esto ocurre, varios policías forcejean con el reportero local, Manuel Durán, quien transmitía en vivo lo que estaba ocurriendo. Durán fue maniatado junto a dos mujeres que intentaban defenderlo. Todo ocurre en esta calle del centro de Memphis, cuando participaban en una manifestación para denunciar la presunta colaboración de la policía local con ICE, el abuso en las cárceles privadas y la persecución a la comunidad hispana en Memphis. ¡Memphis! ¡Memphis! Unos pasos más adelante de donde ocurrieron los hechos violentos, en esta cárcel, terminan tras las rejas nueve personas, bajo los cargos de obstruir la vía pública y conducta desordenada. Ocho fueron liberados horas después, menos el reportero Manuel Durán, ya que los carceleros revisaron su estatus migratorio y tras determinar que es indocumentado, lo pusieron en hall de inmigración. La organización latino de Memphis ha salido a su defensa y se encargará de representarlo legalmente y tratar de que permanezca en el país. Mientras tanto, el departamento de policía de Memphis aseguró a través de un comunicado que actuaron apegados a la ley y para proteger la seguridad de todos. Ocho de las nueve personas arrestadas ya salieron bajo libertad, pero tuvieron que pagar fianzas muy altas y tendrán que seguir presentándose a corte. Mientras tanto, el reportero local Manuel Durán está con hall de inmigración y pudiera incluso terminar deportado. Reportando desde Atlanta, Georgia, para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. Gracias por ver el video.